Yo quiero rendir mi vida a ti Sin ti no puedo existir Eres mi única pasión Yo necesito más de ti Te serviré hasta el fin Te entrego todo lo que soy Oh, 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 oh Yo anhelo más de tu espíritu Manda al fuego, fuego a mi corazón Nunca se apagará ese amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Más de tu fuego, más de tu Espíritu en mí Yo anhelo más de tu Espíritu Manda el fuego, fuego a mi corazón Nunca se apagarás amor Yo anhelo más de tu Espíritu Manda el fuego, fuego a mi corazón Nunca se apagarás amor Más de tu fuego, más de tu Espíritu en mí Más de tu fuego, más de tu Espíritu en mí Más de tu fuego, más de tu Espíritu en mí Al despertar te cantaré, mis ojos en ti fijaré Al ritmo de tu corazón caminaré hacia tu amor Tu fuego en mi interior ardiendo está salvaje amor Que brillará esta pasión, todos verán tu gloria resplandecerá Tú nunca me dejarás, tu amor no sostendrá, junto a mí estarás Por siempre brillarás, tú nunca me dejarás Tu amor no sostendrá, junto a mí estarás Y por siempre brillarás Viva ser, viva ser, soy tuyo para siempre Viva ser, viva ser, soy tuyo para siempre Tu fuego en mi interior ardiendo está salvaje amor Que brillará esta pasión, todo será Tu gloria resplandecerá Tú nunca me dejarás, tu amor no sostendrá, junto a mí estarás Siempre brillarás, tú nunca me dejarás Tu amor no sostendrá, junto a mí estarás Por siempre brillarás, tú nunca me dejarás Por siempre brillarás, tú nunca me dejarás Por siempre brillarás, tú nunca me dejarás Por siempre confiaremos en ti Señor Porque tú nunca nos dejas, tú siempre estás con nosotros Te adoramos a ti Señor, tú eres signo de la gloria Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre En tu amor Por siempre Por siempre Por siempre En tu amor Por siempre Por siempre Por siempre En tu amor Por siempre Por siempre, por siempre Yo sé que tú nunca nos dejarás Tu amor eso será, tu amor brindarás Por siempre brillarás Tu amor eso será, tu amor brindarás Por siempre brillarás Vive siempre, vive siempre Soy tuyo, para siempre Vive siempre, vive siempre Soy tuyo, para siempre Somos tuyo Señor Queremos más de tu presencia Dios Porque donde tu presencia está Señor Todo cambia Y hay libertad en ti ¿Cuántos dicen amén? Tú eres paz Tú eres paz y esperanza cuando hay tormenta Y tu luz siempre brilla en mi oscuridad Solo di tu palabra y los ecos reverdecerán Todo cambia, todo cambia con tu amor Todo cambia, todo cambia con tu amor Jesús 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 Tú que calmas los cielos Enfurecido Con tu sola presencia Silencias, naciones, Jesús Solo orí tu palabra Y lo muerto otra vez vivirá Todo cambia, todo cambia Con tu amor Todo cambia, todo cambia Con tu amor Jesús Jesús Oh, de su glorioso nombre Jesús Traremos años que es una alabanza Y danza 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 Oh, de su glorioso nombre Y danza 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 Jesús Jesús Con una corona Con una corona Espinos Te hiciste rey Por siempre Con una corona Espinos Te hiciste rey Por siempre Con una corona Espinos Te hiciste rey Por siempre Con una corona Espinos Te hiciste rey Con una corona despido, y si se ve por siempre Con una corona despido, y si se ve por siempre Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria a ti Jesús Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria A mi Jesús Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria A tu Jesús Señor Dale fuerte ese aplauso a Jesús Dale toda la gloria Toda la gloria es para Jesús Toda la gloria es para ti Señor Jesús Te adoramos en esta tarde Damos toda la gloria a Jesús Cuando te dicen amén Amén Saluda a dos, tres personas Y dile que bueno que estás aquí Bienvenido Dale una sonrisa amplia Y dile bienvenido, bienvenida Que bueno que estás aquí Y puede tomar su lugar Muy bien ¿Cuántos están contentos en este día? ¿Está usted contento? La Biblia dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana Una palabra que quiero decirle Usted está estrenando misericordia de Dios hoy Así que usted debe estar contento Porque Dios está regalando el nuevo día Entonces qué bueno que está usted aquí Habrá alguien que nos visite por primera, segunda o tercera vez Que nos pudiera levantar su mano para conocerle si es su caso Habrá personas que nos visiten esta mañana O bien si usted le da pena levantar No se me preocupe Dios le ama Y pues quiero que vea unos anuncios en pantalla Por favor Al llegar a este lugar Si has dispuesto en tu corazón Dar tu diezmo u ofrenda Te recomendamos hacerlo de la siguiente manera Uno Toma un sobre y llénalo con los datos correspondientes Cerciórate de que tu sobre esté bien cerrado Haciendo uso de la pestaña Te recomendamos que la cantidad que has dispuesto en tu corazón dar Sea exacta Esto con el fin de ahorrar tiempo Evitar confusiones Y que tu sobre no sea abierto al darte cambio Dos Depósitalo en uno de los contenedores Que te harán llegar nuestros servidores Nunca entregues tu sobre a ninguna persona que no esté autorizada Tres Si por alguna razón no pudiste entregar tu sobre Depósitalo en el buzón Familia del Centro Cristiano El Camino Te animamos a que te integres a los grupos de conexión Los cuales están conformados de la siguiente manera Red de matrimonios Ellos se reúnen todos los lunes y martes a las 7 de la tarde Red de hombres Red de mujeres Ustedes tienen una cita todos los viernes a las 6 de la tarde Y red de jóvenes somos uno Ellos se reúnen todos los sábados a las 4 y 6 y media de la tarde Para mayor información Consulta el mural de grupos de conexión El cual se encuentra ubicado en la parte de atrás del auditorio O bien acude al módulo de información Todos los martes a las 6 de la mañana tenemos una cita con Dios para orar e interceder por nuestra ciudad Te esperamos Hola familia El Camino Queremos invitarte a nuestro séptimo encuentro de hombres Que estaremos llevando a cabo el viernes 2 Sábado 3 y domingo 4 de junio ¿Qué es lo que hacemos en este encuentro? Es un tiempo en el cual tú te vas a apartar hombre De las actividades diarias de tu trabajo, de tu casa Y vas a tener 3 días en los cuales vas a dedicarte a recibir de la palabra de Dios Ministración, sanidad interior, liberación Y donde creemos que tendrás un encuentro con Dios El costo es de 400 pesos Los cuales puedes ya comenzar a abonar, a pagar Y qué es lo que necesitas Además de un corazón dispuesto Y el hacer tu pago El de estar conectado a un grupo Es importante que ya estés asistiendo a un grupo de conexión O que comiences a hacerlo A cualquiera de los grupos Ya sea de matrimonios, de hombres o de jóvenes ¿Por qué? Debido a que creemos que Dios hace algo Un inicio en el encuentro Donde Dios comienza a transformar tu vida Pero después viene un seguimiento Un proceso donde Dios continúa sanando, liberando Y ayudándote a crecer en el carácter de Cristo Así que te animamos que te inscribas Pasa al módulo de información Para que te expliquen un poco más acerca del encuentro Pero sobre todo que no dejes pasar esta oportunidad De tener un encuentro Con la presencia de Dios Y si usted va a entrar al encuentro Próximo miércoles Creo que es miércoles 31 Esperamos a las 7 de la tarde En el auditorio para una plática De inducción Una plática previa al encuentro Así que si usted va a entrar O conoce a alguien que va a entrar al encuentro de hombres Próximo miércoles 31 7 de la tarde Esperamos para una plática De preencuentro Y si usted está viviendo en pareja Próximo martes Yo quiero recordarte Tenemos una conferencia para parejas Que se llama Te quiero Pero no te entiendo No sé si usted se sienta familiarizado con esta frase O la está viviendo O la vivió O conoce a alguien que ama a su esposo O ama a su esposa Pero no te entiendo Así que si tú puedes asistir este martes No te lo pierdas Próximo martes 30 de mayo A las 7 de la tarde Es una conferencia para parejas Ya sea que estés casado O tal vez estás viviendo en Unión Libre Vente Tal vez tu esposa O tu esposo No viene a la iglesia Es una oportunidad Para que tú lo invites Y él o ella pueda venir a la conferencia Es entrada libre obviamente Vente y hay cuidado de niños Hasta edad creo de 8 años Así que vente No te lo pierdas Conferencia para parejas Martes Martes 30 de mayo A las 7 de la tarde Y Por causa de la remodelación Escuche bien esta Por causa de la remodelación Que estamos haciendo en la iglesia Se han estado quitando algunas Ventanas Se está Liberando espacio Y quitamos algunas ventanas De aluminio Con Con su vidrio Y pues ya no Ya no caben aquí en la iglesia Y queremos venderlas Así que si a usted le interesan Lo que se adquiera de esas ventanas Se va a reinvertir en la remodelación Así que si a ti te interesan Algunas ventanas que tenemos por ahí Que ya no sabemos dónde colocarlas Las queremos vender Son de aluminio Y tienen su Vidrio Obviamente Entonces si tú quieres más información Ahí en el módulo O con un servidor también Queremos venderlas Y ese dinero se va a reutilizar En la remodelación De la iglesia Que se está haciendo Esto con el fin de De tener recursos Para la remodelación Así que si a ti te interesa En el módulo de información Puedes preguntar Muy bien Un anuncio más por favor En Centro Cristiano El Camino Nos interesa el desarrollo Y crecimiento espiritual De los niños Para ellos Hemos creado El Camino Kids Un lugar donde tus pequeños Pueden aprender La palabra de Dios A su nivel Contamos con diferentes áreas Uno Cunero y maternal Esta área está diseñada Para bebés de 3 meses A 3 años de edad Para hacer uso de este servicio Te pedimos lo siguiente Lleva a tu bebé A la parte alta del auditorio Donde podrás tener acceso A esta área La hora de recepción Es de 10 a 10.30 De la mañana Y de 6 a 6.30 Por las tardes Recuerda Solo en reuniones generales Dos Contamos con clases dinámicas Donde se les enseña valores Y principios espirituales A los niños de 4 a 11 años Ellos pueden subir a clase En estos momentos Yo pido que se ponga de pie Y vamos a seguir adorando A Jesús Yo quiero que cierres tus ojos Y que medites acerca de algo En esta mañana Y es acerca de la cruz de Jesús Ese día en el cual Tú te encontraste con la cruz de Cristo Y si no lo hiciste O no lo has hecho O no ha sucedido en tu vida Quiero que medites un poco En la cruz de Jesús En ese lugar En el cual tú y yo Nos acercamos Para recibir perdón De nuestros pecados Para ser limpiados Para ser transformados Yo te invito ahí en tu lugar Dale gracias a Jesús Por la cruz Dile Señor gracias Porque ahí en la cruz Fue limpiado mi pecado Fue transformada mi vida En la cruz Señor Jesús Mi vida tiene significado Y propósito Gracias Señor Jesús Dale gracias a Jesús Dile gracias, gracias Señor Jesús Abre tu boca Y expresale gratitud Y dale gratitud De alabanza y adoración En esta mañana Dale gracias, gracias Que nunca se nos olvide Tu sacrificio perfecto Si acaso se me olvida Si acaso se me escapa Si acaso se me anula La pasión de mi mirada Hoy llévame Llévame al madero Al lincón de nuestro encuentro Llévame al lugar Donde empezó nuestra amistad Llévame a la cruz Llévame a la cruz O si acaso se me olvida Si acaso se me olvida Si acaso se me escapa Si acaso se me olvida Si acaso se me olvida Nuestro encuentro Llévame al lugar Donde empezó nuestra amistad Llévame al lugar Donde empezó nuestra amistad 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 Que no se apague la pasión Que no se apague la pasión por ti Oh Dios Preciosa sangre Preciosa sangre Vamos comienza a dar gracias Comienza a dar gracias por su sacrificio Porque por Él estamos aquí Él tomó nuestro lugar Ese castigo nos pertenecía a nosotros Pero Él tomó ese lugar Por amor Oh por amor te entregaste Por amor a mí Por amor a mí soy yo Por eso hoy te canto Por eso hoy te doy gracias Por eso hoy levanto mi voz Y no importa lo que cuece No importa lo que tenga que pagar Tú lo dices todo Tú lo dices todo Solo por mí soy yo Porque solo ahí Solo ahí en esa oración Solo en ti renuevo mi amor Solo ahí en esa oración Solo en ti renuevo mi amor Llévame a la cruz Llévame a la cruz Oh amado mío Llévame a la cruz Oh llévame a la cruz Oh Dios me llévame a la cruz Oh Dios me ama Dios me ama Dios me ama Y su amor es tan grande En condicional Dios me ama Y se apresa Y se apresa con sus brazos Abiertos al fin Aun siendo así Por el pecado Dios me ama Siendo imperfecto Aún sin merecer Dios me ama Si yo soy fuerte Si yo estoy de pie Dios me ama Si yo estoy caído Él no me deja de amar Sin su amor Sin su perdón No sé qué sería de mí Dios me ama Dios me ama Que entrego a su Hijo Para morir en mi lugar Dios me ama Y su amor es tan grande En condicional Dios me ama Dios me ama Y su amor es tan grande En condicional Dios me ama Dios me ama Y siempre está Con sus brazos Abiertos al fin Aun siendo así Pobre pecador Dios me ama Siendo imperfecto Aún sin merecer Dios me ama Si yo soy fuerte Si yo soy fuerte Si yo soy de pie Dios me ama Aunque yo sea débil Si yo soy débil Si yo soy caído Él no me dejará de amar Sin su amor Sin su tendón No sé qué sería de mí Dios me amo tanto Que entrego a su Hijo Para morir en mi lugar Dios me ama Que su amor es un padre Condicional Dios me ama Que su amor es un padre 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 Dios me ama Dios me ama Su amor es al grande Dios me ama Dios me ama Siempre están los espalzos abiertos a mí Dios me ama Y Su amor es al grande En condicional Dios me ama Y siempre está con sus brazos abiertos a mí Oh, no importa No importa cuántas veces te haya fallado Tú siempre estarás ahí Oh, tu amor es infinito Tu amor nunca deja de ser Oh, tu amor nunca deja de ser Señor Tu amor infinito Tu gracia sin fiel Oh, Señor Te exaltamos a Ti, Jesús Porque Tú eres digno de ser exaltado Tú eres digno de ser glorificado Y en esta mañana somos venidos, Señor Hemos venido a exaltarte Hemos venido a adorarte Con todo nuestro corazón Porque estamos agradecidos Por lo que has hecho por nosotros Cordero y león Que con poder y autoridad En medio de la oscuridad triunfó Vamos, díselo a Dios Cordero y león Cordero y león Que como fuego descendió Del cielo y con la espada De su boca gobernó Terrible poder Su libre amor Cordero y león Cordero y león Cordero y león Cordero y león Vamos, díselo fuerte Cordero Sacrificado en la cruz Por amor León Resucitado en la cruz Te has coronado Y los cielos te cantan Y los cielos te cantan Aleluya 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 Cordero y león Cordero y león Cordero y león Oh Oh Cordero y león Cordero y león Cordero y león Que sin palabra De su voz El cielo se estremece Y el mar se abrió Por terrible poder Terrible poder Es un libre amor Cordero y león Cordero y león Cordero Sacrificado en la cruz Cordero Cordero Resucitado Te has coronado De los cielos se canta Cordero Sacrificado en la cruz Por amor De los cielos se canta Aleluya 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 Cordero y león Aleluya Aleluya Cordero y león Cordero y león Cordero Puede levantar sus manos delante del Señor Cordero Cordero Sacrificado en la cruz Adoramos a ese Cordero Adoramos a ese Cordero Adoramos a ese Cordero Por amor Por amor León León Cordero Cordero y león Cordero y león Cordero La palabra del Señor Cristo Fue inmolado en la cruz Jesús Pagó el precio Se sacrificó por nuestros pecados Y por eso en el cielo Pero le adoran y león Cordero Digno eres de toda alabanza De toda gloria Y en esta mañana Cuantos están agradecidos con Jesús Cuantos agradecidos con Dios Estamos aquí en esta mañana Levante su mano y dele gracias al Señor Padre te damos gracias Gracias Señor por tu misericordia Gracias por tu amor Gracias Señor Jesús por ese sacrificio Que hiciste en la cruz Porque por medio de ese sacrificio Nosotros podemos Señor tener entrada Y acceso al trono de la gracia Podemos ser salvos Podemos ser limpios De toda maldad De toda maldición Y gracias te damos Señor Por ese sacrificio Porque ahora levantamos manos Y te decimos gracias Señor Por tu amor Por tu misericordia En nuestras vidas Padre Te bendecimos en el nombre de Jesús La sangre de Jesús Nos limpia de toda maldad La sangre del Cordero de Dios Nos hace libres de todo pecado Por eso celebramos a Jesús En esta mañana Y le damos gracias Puedes dar un aplauso de gratitud En esta mañana al Señor Aleluya Vamos iglesia Gracias 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 Gracias